VIVI LA EXPERIENCIA FULL HD Que solo Claro trae a Costa Rica Claro Full HD es una verdadera revolución tecnológica Claro Full HD son hasta 36 canales con imágenes mucho más realistas Claro Full HD llegó para quedarse y transformar el entretenimiento VIVI LA EXPERIENCIA FULL HD que solo Claro trae a Costa Rica Claro Full HD llega a tu casa desde 14.990 por mes ¡Gracias!